Una avioneta ultraligera se desplomó la tarde de este jueves sobre un terreno aledaño a la empresa minera Calica, ubicada a un costado de la carretera federal Playa del Carmen, Tulum. Según información preliminar, una mujer y el piloto de la aeronave resultaron lesionados, siendo trasladados al hospital privado Costa Mec de esta ciudad, donde su estado de salud se reportó como estable. El reporte llegó a través del C4 a las 16 40 horas, donde se indicaba que una avioneta ligera tipo Sinus 912 con matrícula N496DH con tripulantes a bordo habría caído al parecer debido a una falla mecánica en un área desmontada aledaña a la minera Calizas Industriales del Carmen. Presuntamente, al arribar los cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Federal de Camino Regional, quienes llegaron como primeros respondientes, se dio un altercado con los trabajadores de la empresa dedicada a la explotación de materiales pétreos, por lo que se llevaron a cuatro personas detenidas. Trascendió que el piloto de la avioneta se le conoce con el nombre de Pablo, aunque habrá que esperar el peritaje oficial. Presuntamente, se trató de una falla mecánica. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.